Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La posibilidad de reconciliación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas de celebridades más queridas y notables de Turquía, sigue entusiasmando al mundo de las revistas tras su separación. Su relación pasada y los desarrollos recientes continúan fascinando a sus fanáticos y seguidores de los medios. Entonces, ¿cuáles son las predicciones de los famosos profetas? La guapa actriz Khan Yaman y la hermosa actriz Demet Özdemir han estado juntas durante mucho tiempo, y se las conoce con cariño como Kerem, y Sanem a los ojos de la audiencia y los fanáticos. El dúo ganó una gran base de admiradores tanto en Turquía como a nivel internacional con sus exitosas actuaciones en la serie de televisión Arkensikus. Sin embargo, su amor terminó después de algunos desacuerdos y momentos difíciles. La noticia de la separación, que llegó a finales de 2019, molestó a todos sus fans y cayó como una bomba en la agenda de la revista. En ese momento, con las declaraciones de Demet Özdemir, se informó que ambas partes tenían diferentes objetivos detrás de la separación y que decidieron terminar su relación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, y continuaba el ascenso en las carreras de ambos actores, las especulaciones de que sus viejos amores podrían reavivar comenzaron a rodear el mundo de las revistas. Recientemente, las predicciones de los famosos profetas de que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir podría comenzar de nuevo fue suficiente para emocionar a los seguidores de la revista. En los comentarios que hicieron los oráculos al examinar las cartas astrológicas de la dupla, se afirmó que Venus, el planeta del amor, actúa con un efecto positivo y esto indica que su antiguo amor puede revivir. Pero, por supuesto, es importante recordar que tales predicciones no tienen absolutamente ninguna base científica, y se realizan únicamente con fines de entretenimiento. Los seguidores de la famosa pareja siguen con interés estas predicciones, y comparten sus opiniones sobre el tema en las redes sociales. La curiosidad sobre si se revivirá el amor de Khan Yaman y Demet Özdemir crece día a día. Como resultado, la posibilidad de reconciliar a los queridos actores de Turquía, Khan Yaman y Demet Özdemir, se ha convertido en uno de los temas más importantes que ocupan el mundo de las revistas. Las predicciones de los famosos profetas, y las especulaciones de los fanáticos aumentan la curiosidad sobre la vida amorosa de la pareja. Los desarrollos futuros parecen revelar cuán precisas son estas predicciones. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. La noticia de que Khan Yaman no pudo olvidar a su exnovia Demet Özdemir, a pesar del largo tiempo transcurrido tras su separación, ha conmocionado el mundo de las revistas. Las declaraciones del círculo cercano del famoso actor despertaron gran curiosidad entre los fanáticos sobre la autenticidad de estas afirmaciones. Entonces, ¿es cierto que Khan Yaman no puede olvidar a Demet Özdemir? Aquí están los detalles. Khan Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas de celebridades más queridas y comentadas en Turquía. El dúo ganó una gran base de admiradores no solo en el país sino también en el ámbito internacional con sus exitosas actuaciones en la serie de televisión Arkensi Goose. Sin embargo, su amor terminó cuando se separaron a finales de 2019. La noticia de la separación en ese momento molestó a todos sus fans y despertó amplia repercusión en la prensa sensacionalista. Pasado el tiempo, la noticia de que Khan Yaman aún no podía olvidar a su exnovia Demet Özdemir confundió el mundo de los tabloides. Las declaraciones del círculo cercano del famoso actor generaron una intensa especulación entre los fanáticos sobre cuánta verdad hay detrás de estas afirmaciones. Las acusaciones de que Khan Yaman no podía olvidar a Demet Özdemir se convirtieron en el foco de la curiosidad de los seguidores de la famosa pareja y de los medios sensacionalistas. Según la noticia basada en fuentes cercanas, la gente del entorno de Khan Yaman confirma que el famoso actor aún lleva las huellas de su pasado amoroso con Demet Özdemir. Especialmente las sensaciones que Khan Yaman le recuerda los buenos recuerdos y relaciones que tuvo con Demet Özdemir, impresionaron a los fanáticos y seguidores de los medios. Estas declaraciones de que el famoso actor mantuvo vivo en su mente el recuerdo de su exnovia aún después de la separación se convirtió en el foco de atención de muchos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.